¡Todos conmigo! Que no tenemos que hacer nada, sino por lo contrario Tenemos que, podemos estudiar A través de nuestras casitas ¿Ya, hijito? Para comenzar Vamos a cantar Una canción, y espero que tú me Acompañes con los movimientos Y después vamos a volver a cantar otro día Esa canción para que así te la puedas aprender ¿Ya? Y la canción dice así Buenos días, niñitos ¿Cómo estás tú? Buenos días, niñitos ¿Cómo estás tú? Y tenga muy buenos días Mis niños del salón Y tenga muy buenos días Los niños del salón Y dime si hay viento O si sale el sol Dime si hay viento O si sale el sol O quizá una nube Toda la tapó O quizá una nube Toda la tapó Muy bien, hijo Espero que te haya gustado la canción Y que me hayas acompañado Y que me hayas acompañado Con tus movimientos Bien En esta mañana Vamos a hacer Un trabajito manual ¿Ya? Eso lo teníamos que haber hecho El día de ayer Pero Por el pedido De un par de papitos Por ahí Lo estamos haciendo El día de hoy Bien ¿Qué necesitamos Para nuestro trabajito manual? Ah Antes de comenzar Mamita Papito El trabajito que vamos a hacer El día de hoy No lo vas a poner En la plataforma Me lo vas a mandar A través de mi whatsapp personal ¿Ya? Muchas gracias Entonces Ahora sí comentamos Para hacer nuestro trabajito manual Necesitamos Un círculo de cartulina Necesitamos Seis cheniles ¿Ya? Seis cheniles De diferentes colores También necesitamos Paliglobos O sorbetes Cañitas Pero como yo no encontré Yo estoy utilizando Estos paliglobos ¿Y qué he hecho con los paliglobos? Los he cortado De estos tamaños ¿Ya? Hay que Usted Papito mamita Usted lo tiene que hacer Porque el paliglobo Como es de plástico Es un poquito durito Entonces El niño va a ser Un poquito difícil Una vez que tenemos esto Con la ayuda De un perforador A este círculo Le voy a hacer Seis huequitos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien Hasta ahí Ya el papito Hizo su trabajo Ahora el trabajo Me lo va a hacer el niño Va a agarrar el niño Mi amor Vas a coger Uno de estos cheniles Y lo vas a pasar Por el huequito Así Ya ¿Y qué vas a hacer? Vas a golpear la puntita Y le vas a dar un girito Y esto te va a quedar así El mismo procedimiento Voy a hacer con los otros Que me quedan Meto el huequito Bajo Bajo Y le doy un girito Una vueltita Nuevamente Meto el huequito Lo bajo Y le doy Una vueltita El que sigue Ya me falta poquito Ya voy por el número cuatro Ya meto Nuevamente Giro Penúltimo Acá está Uno más Y Giro Bien Como está quedando ¿Qué estaremos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Qué emoción Esto lo puedes utilizar Para asustar a tus amigos Para asustar a tu papá Bueno los amigos No porque todavía No podemos salir Todavía Debemos quedarnos en casa Para protegerlos De ese virus malo Que está atacando A las personas Por eso Pero ahora vamos a jugar Con nuestro papito Con nuestra mamita ¿Ya? Una vez que he hecho esto ¿Ya qué voy a hacer? Voy a agarrar Los pequeños pedacitos De sorbete O de palimlobo Que he cortado Y mi niñito Querido Precioso Vas a agarrar Así ya mi amor Mira, mira, mira Así Ahí mira Te voy a enseñar Cogemos uno Y vamos a ponerlos Vamos a pasarlos Mira Por Cada uno De los De los palitos Que hemos puesto O del chenil Aquí está Este trabajo Es del niño No es del papá Ni de la mamá Solamente el papito Y la mamita Me dirige al pequeñito Esto me lo tiene que hacer En mi niñito Ya mi amor Tú tienes que hacerlo solito Ya Y una vez que hemos Llegado acá Entonces ¿Qué voy a hacer? Para que no se caiga esto Yo voy a agarrar La puntita Y solamente Lo voy a doblar Nada más Y así Seguimos A cortar ¿Ya? Las seis palitas Tienen que estar Tienen que estar así Como estas Y ya tú le das La forma que tú desees Y que lo pones recto Lo pones en zig zag Eso es Depende de tu creatividad Ingenio Después vas a agarrar Mumbones de colores Y a esta figurita Le vamos a hacer Una carita Como esta ¿Ya? Así Ya mi amor Le hace sus ojos Su nariz Y acá tenemos Acá le echo un huequito Para ponerle un ganchito Acá tenemos Un lindo Pulpo O tal vez Era una araña Bueno No sé Es lo que tú Deseas hacer O lo que tú Creas Que es ¿No? Tu imaginación Eso es lo que más Importa Me importa Es que desarrolles Tu imaginación Y tu creatividad Tijito Precioso Espero que lo hagas Que te diviertas Haciendo lo que es Lo más importante Y que también Me mandes una fotito Para ver Cómo te quedó Tal vez tú Lo haces más bonito Que mis cabros La tijera Sale precioso Más lindo Entonces yo voy a decir Oh Qué inteligentes Son mis niños ¿Ya? Mi amor Entonces nos estamos viendo Dentro de un ratito Chao